Desde el mediodía de este viernes, el cuerpo de Tomás Rojo Valencia es velado en una funeraria de Ciudad Obregón. Hasta el lugar llegaron familiares y compañeros de lucha de la activista de la etnia yaquín. Porque Tomás no entendía el territorio yaquín como una autarquía económica, como una ínsula, obviamente que se trata de un crimen político. La lucha de Tomás Rojo, de hecho, pues está siguiendo la lucha y se va a seguir. El pasado 27 de mayo, Rojo Valencia fue reportado como desaparecido. Para el 17 de junio, sus restos fueron encontrados en Bicam. La Fiscalía General de Justicia en el estado de Sonora confirmó el 21 de junio que el cuerpo encontrado correspondía a Tomás Rojo. Pero el día 26 de ese mismo mes, la familia solicitó una segunda prueba de ADN. El 13 de julio detienen al primer implicado y el día 5 lo vinculan a proceso. Los resultados de la segunda prueba de ADN son entregados el miércoles 7 y el jueves 8 vinculan a proceso al segundo responsable. Ese mismo día entregan el cuerpo de Tomás Rojo a sus familiares. A través de redes sociales, la familia de Rojo Valencia agradeció las muestras de apoyo de la comunidad e informó que este sábado 10 de julio el cuerpo será trasladado al territorio de la tribu yaqui donde será velado en conformidad con sus usos y costumbres. Con imágenes de Miguel Santoyo e información de Antonio Saba, Meganoticias.